Un año trabajando como duro, un año o más, pero contentos cuando la primera vez que nos llegó el disco, como la primera vez que grabamos alguna vez en la vida. Se sintió igual. Que el universo no se va a acabar, que la rueda no para de girar, que el tiempo nunca fue suficiente para los dos. Que la vida es nuevo, viene y se va, que recogemos lo que hemos de sembrar, que el matiz de tus ojos es parte del mar azul. Que el paraíso es un lugar neutral, donde la culpa no te va a encontrar, vive libre y encuentra el camino hacia tus sentidos. Vive libre, chale candela. Que a nadie le dan todo por nada, que hay cosas por las que hay que luchar. Sé que las batallas que importan se enfrentan, pero sin armas o no. Que todo me lo quieren quitar, y sé que quieren todo al final. Sé que me vas a recordar si te doy mi vida. Sé que el paraíso es un lugar neutral, donde la culpa no te va a encontrar, vive libre y encuentra el camino hacia tus sentidos. Vive libre, chale candela. Vive libre, chale candela. Cada gota, cada paso es real, y a cada instante nos dejamos llevar. El paraíso es un lugar neutral, donde la culpa no te va a encontrar, vive libre y encuentra el camino hacia tus sentidos. El paraíso es un lugar neutral, donde la culpa no te va a encontrar, Vive libre, chale candela. 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 Muchas gracias por habernos comprado el segundo de octubre. Muchas gracias. ¡Aquí! Gracias.